Yo llevo mi cabello rizado desde los 22 años aproximadamente, lo llevo así porque me siento libre en cuestiones de dejar esclavizarme con el tema de la plancha o los rizadores y adicionalmente porque me identifico, siento que aparte de tener una belleza natural con mi cabello, me identifico por mis raíces y puedo marcar un hilo de romper esos estereotipos que siempre he estado acostumbrada.